Música Abren la persiana los comerciantes de Santa Florentina. Aquellos puestos que habían sido reubicados ya han recibido sus llaves. Ahora lucen totalmente reformados y equipados. Por fin ha llegado el momento. Los comerciantes de Santa Florentina ya han recibido las llaves de sus nuevos puestos. Se han ido haciendo por bloque, arreglando los puestos. No se habían tocado la mayoría desde que esto se abrió en el 53. Entonces, pues como verás, se han hecho de acero oxidable y de aluminio. Ahora sacaran a licitación aquellos que queden libres para conseguir la ocupación total de la plaza de abastos. Se quedan vacantes los que están ocupando ahora y seguidamente se hará una convocatoria para darlo a quien lo solicite. Una reforma que moderniza los puestos y que además abre paso a otra etapa del mercado. Enriquecer la oferta comercial que tenemos aquí en el mercado. Porque esto, la verdad, que menos mal que siguen los mismos profesionales que pasan de generación en generación. Conocen bien sus productos. Esto se está manteniendo, pero no está como estaba. Porque ahora no solo se venderán alimentos. Otras actividades que no están contempladas en el mercado. Rompas, flores, cosas así. Lo único que queda pendiente es el acondicionamiento del parking subterráneo que todavía se encuentra sin uso.